¡Vamos, Diego, chaval! ¡Vamos, Diego, campeón! ¡Va, va, va, va! Va a ir con él, va a ir con él, el blanco va a ir con él. El blanco va a ir con él. ¿Su colega, su güey? ¡Mira, Diego, eh! Se me hace lo que ni él quiere ir con la silla. ¿Qué va a hacer? En la nuestra han empezado todos en cabeza súper lento y luego han empezado a lanzar el coponazo de él, el coponazo. ¿Tú, los que han ido segundo y tercero, todo el atletico, el ritmo? No. Es que el primero se ha ido y luego ha ido su... Han llegado el segundo y tercero, igual. No sé, pero no sé, se ha separado. El segundo la ha recortado al primero. ¿Y el de gafas? No sé, no me acuerdo. El de river y el segundo. ¡Diego, va, con cabeza, eh! ¡Diego, chaval, vamos, vamos, vamos! Va, que empatan todos. ¡Ay, ya corre la segunda de nuestra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!